El Teatro Español acoge las de Caín, una divertida obra entre musical y fartuela... ...que nos cuenta las aventuras y peripecias de un matrimonio... ...por intentar casar a sus cinco preciosas hijas. Ahora vamos a ir a los entresijos, vamos a conocer por ejemplo la peluquería... ...donde nos colocamos las pelucas, nos peinamos y todas esas cosas. Hola, buenas tardes. ¿Se puede? Pues como veis aquí están preparando a una de las protagonistas... ...y por supuesto la gran estrella del Teatro Español que es Antonita. Vídeo de Ruz. Ella es la que hace estas pelucas maravillosas. Se la pega la parte esta de la gente para que la sujete más y bueno ya lo ves... ...casi parece de ella. Y aquí pues este patio de butacas maravilloso del Teatro Español... ...un teatro milenario, que ya sabéis y si no lo sabéis... ...es el único teatro que está construido sobre el corral de comedias del príncipe... ...que estamos hablando que es uno de los teatros más antiguos del mundo. Bueno pues estamos en el foso que está debajo del escenario... ...y aquí dejamos unos vestidos... ...que son los que se hacen los cambios rápidos... ...que no llegan a los camerinos. Y aquí está la gran Teresa Castal. ¡Bravo! Mi pareja del escenario que nos enamoramos, nos queremos y nos cantamos todo. Esto es lo que tiene el teatro, que somos una familia. Israel Ruiz. Mi compañero de Camerino, también actor, uno de los personajes Pepín. El es Pepín Castronejo. ¿Qué estabas haciendo? Hablando de contratos. Hablando de contratos y más contratos en Broadway... ¡Qué bien! ¡Qué suerte tenéis a vosotros! ¡Soria! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡No! ¡Qué felicidad! ¡No, no, 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 no! ¡No me siga! ¡No, no siga! Flash de Caín se estrenó el día 8 de julio y estaremos hasta el 7 de agosto, así que si queréis venir a verlo, daros prisa. Yo ya me voy a ir preparando porque esto dentro de nada se va a llenar de público, ¿vale? Venga, hasta pronto.